¿Va todo bien? Vale, sí Vale, pues vamos a empezar con Assassin's Creed 2, ¿vale? Como dije, después de todos los anuncios de Assassin's Creed, de Mirage, del Codename Red, del Codename Hexe Tengo un hype increíble para jugarlos Y mi idea es que jugar los Assassin's Creed Porque generalmente jugué al 1, no me lo pasé, me pareció aburrido Sí que es verdad que me pilló pues en una época de crío y a lo mejor no le di una... no tuve paciencia a lo mejor para adentrarme en el mundo de Assassin's Creed Y luego ya el siguiente que jugué fue el Odyssey, que me encantó el Odyssey, aunque no me lo había pasado entero, pero le metí bastantes horas Y el Valhalla también lo empecé y tal, pero quería pasarme primero el Odyssey y bueno, y al final entre unas cosas y otras no me lo pasé Así que quiero darle una oportunidad a la saga de Assassin's Creed Vamos a empezar con el 2, que dicen que es de lo mejorcito, así que vamos a atentarnos en este juego Que el protagonista es Ezio, que por lo que tengo entendido es un personaje bastante querido en la saga Y vamos a ver por aquí cosas Más picos Buenas a mi... Calidad de reflejos, vale, calidad de personaje, ¿se puede poner más? No, no No Está como muy grande el ratón, o me lo parece a mi tío ¿Qué cojones? Eh, sí, sí, aplica, aplica Mostrar subtítulos Sí, ¿no? Idioma español Personizar controles No sé si esto va a hacer falta Bueno, vamos a darle caña sin más Estas opciones, salir a Windows, no Historia Sesión Crear nueva partida Desmond Escribe tu nombre ¿Esto es necesario? Sí, lo acabo de comentar, se admitió El por qué le voy a dar a este Eh ¿Qué pongo? ¿Aquí tengo que elegir yo un nombre? ¿Me tengo que inventar un nombre o cómo? O Desmond es el protagonista A ver Vale, voy a dejar así, Yao Es que no sé si es importante el nombre o no Vale, lo voy a dejar así No sé, tío Me llamo Desmond Miles Y soy prisionero de guerra Es una guerra que no sabía que existía Que enfrenta dos grupos que no creía que existieran Templarios y asesinos El ánimos me enseñó la verdad Las cosas que he visto Las que he vivido Mil años de historia han pasado ante mis ojos Se han vuelto a la vida gracias a esta máquina Están usándola O usándome Para buscar algo Lo llaman el fruto del Edén Es una de las piezas conocidas como fragmentos del Edén Los templarios los recogen Para mantener su poder Y si los templarios se apoderan de otro fragmento Todo cambiará Quieren que todos seamos sus esclavos Cuando me trajeron por primera vez Tenía miedo de lo que pasaría si intentaba resistirme Ahora tengo miedo de lo que pueda ocurrir si no lo hago Pero no puedo hacerlo solo Y tal vez no deba hacerlo He encontrado a alguien Se llama Lucy Y creo que está de mi lado Ahora se ha ido Se la ha llevado ese cabrón de Warren Biddick y sus maestros templarios No sé lo que le ocurrirá O lo que me ocurrirá a mí Todo lo que sé es que debo salir de aquí Y debo hacerlo pronto Me llamo Desmond Miles Y esta es mi historia Desmond Si hubiera cambiado el nombre en vez de Desmond Hubiera sido yo que sé Chochonabo Por ejemplo Ok Vale, pulsa cualquier botón Vale Pulsa Tenemos que irnos Lucy, ¿dónde has estado? ¿Por qué han... Ahora ¿De qué año es este juego? Hostia ¿Qué ha sido eso? ¿Qué le pasa, tío? Desmond Sí, voy, voy No me jodas ¡Aquí, Desmond! Que sí, voy, coño Entra ¿Qué es esa sangre? ¿Estás herida? Mira Tenemos diez minutos como mucho Antes de que se den cuenta de lo que he hecho Si para entonces no estamos lejos de aquí ¿Cómo? ¿Nos vamos? Desmond Te prometo que contestaré a todas tus preguntas Luego Ahora mismo necesito que te calles Y hagas lo que te digo Por favor, entra en el Animus Está bien Así sin más ¿Vale? Meo Un ¡Gracias! ¡Empuja! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Coño! Si es que está limpio, tío Amor mío, estaba atendiendo un asunto cuando me lo dijeron Lo siento, ¿llego tarde? Dámelo a mí Mi amor, todo irá bien Tú sei un auditore Sei un combatente Vamos ¡Lucha! ¿Qué pasa que... Se mueven las piernas, tío? Ah, vale, que hay que luchar ¿Está muerto? ¿Por qué tengo que pulsar, coño? Ah, vale, que... ¿Cuál es ese botón, tío? ¿Coño? ¿Cómo se los botones, cabrón? ¿Mayúscula? No me jodas que... La cabeza es la E Vale Eh, mano armada es el botón cero Refil alto Vale Entonces, la mano vacía es mayúscula, vale Escúchale Tiene buenos pulmones Eh... ¿Y cómo vamos a llamarle, mi amor? Quechio 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 auditores de Florencia Arriba, nos vamos Yo... Necesito un segundo No hay tiempo, Desmond Tenemos que irnos Puede correr, tío De alguna manera Porque se ve así raro, tío A ver He hecho algo en los gráficos Sincronizador vertical Está Calidad de escenarios Muestro múltiple Así que nos salgamos de aquí Vosotros también lo vi mal, ¿no? El tercero debería cambiar de interiorista Ah, no se ha guardado A ver Eh... ¿Cómo es para guardar, sí? Aplicar A ver Si se arregla Ni de coña Va peor, creo ¿Qué le pasa a esto, tío? No te alejas En los... En los... En los... En los videocinemáticos Vas de puta madre O esto, o esto esté de juego A lo mejor No, no Ni de coña ¿De coña? ¿De coña? ¡Maldita sea! ¿Qué le pasa, tío? Vaya, menudo sitio ¿Esto es normal? ¿Qué pasa con las cámaras? Las he trucado para que muestren grabaciones antiguas Así es como conseguí ocultar tus merodeos nocturnos en Abstergo Eres buena Eso me han dicho Esto no tiene que ser normal Espérate Voy a cambiar A ver A ver ¿Testuras? O voy a... Voy a quitar esto por si acaso A ver ¿Esto vamos a ponerlo como estaba o qué? No sé Por probar algo, tío ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? Pero tendremos que darnos prisa Si no queremos que nos pillen No, esto sigue igual Calidad de reflejo de personajes Efectos post ¿Qué coño es eso? Efecto post Las piernas... No sé ni qué era ¿Qué? No sé si es el propio juego, tío Que lo hace A post No sé Tenemos que llegar a la ascensura Al lado de la sala En el vídeo cinemático también Prefiero evitar peleas Voy a hacer una cosa muy radical En plan Yo qué sé Calidad de escenario Por ejemplo Al 1 Esto Al 1 A ver No sé por probar, eh Calidad de reflejos Bajo Bajo Esto vamos a quitar esto Y esto lo dejamos así A ver Vamos a probar No No, no, no No cambia A lo mejor por el... No creo, ¿no? Vamos a ponerlo así A ver Porque aquí hay más cosas Saliendo... General A ver ¿Qué ponía ahí de la cámara? Sí, igual, ¿no? Me quedo loco, eh Ahí No se ha guardado No se ha guardado O sí Eso es unanimous Si veo que... En cuanto pasa algo No sé, un... Si no, si no Yo me encargo de estos idiotas Y... ¿Para dónde voy yo? ¿Cómo va? ¿Está bien? ¿Pero qué? ¿Cuántas cosas de esas hay? No te alejes No me alejo No me alejo Se dice Se dice Animus O animus ¿Tú qué crees, Lucy? ¿Lucy? Ah, que con el... Vale, ya, ya, ya Ah, con el derecho ¿Por? Creí que esta tarjeta funcionaría Debe pertenecer a un sistema separado Y no tengo el código Espera Mierda Ah, venga ¿Cómo has hecho eso? Pues... No lo sé Vamos Siempre hay algo ¿Qué era eso que había en el Animus? ¿El sujeto 16? ¿Edsy o Audi... ¿Audi qué? Hemos estado equivocados todo el tiempo Por eso debemos salir de aquí Vidic y los templarios Solo eran parte del problema ¿Qué quieres decir? Te lo explicaré cuando lleguemos ¿A dónde? Bueno... Tío, lo de la cámara me está rayando ya Esto no es normal, tío Corre, corre, corre Esto no es normal, tío Esto no es normal Esto aquí hay algo que... A ver, voy a cambiar la resolución No puedo cambiar la... Es que ese, tío Por... Por probar Es que... Voy a probar 1280 por 720 59 hercios Voy a probar Por... Por... Por probar, tío Tejirito Lo de la cámara no es normal, ¿no? A ver Hostia, ahora vosotros lo veis mal Pero bueno, un segundo A ver Eso es normal, tío Ojo Voy a cambiarlo, tío Voy a ponerlo a 50 hercios Yo qué sé Por probar Usa el sistema de NVIDIA Para optimizarlo A ver Pero puedo ahora mismo... Teniéndolo abierto No, no A ver Tendré que cerrarlo, ¿no? A ver Eso... Eh... Pasa con casi todos los juegos de Assassin's Creed antiguo Si miras algún vídeo Oddfish para ello Buenos días Buenos días Yucatan Eh... A ver A ver Hostia ¿Qué está pasando aquí? Un momento No sé, Tejirito, tío Pero... ¿Tú has probado Assassin's Creed 2 hace relativamente poco? Claro, ¿por qué? A ver Sigue haciéndolo, ¿no? Guau, que sí Sigue haciéndolo Entra Estás de broma Es por tu propia seguridad Vamos, anda Ya casi estamos Pasa cuando es in-game, tío O aquí también está pasando Me toca los huevos, tío Va un rato que tengo, tío Y me va mal Gracias Ha sido genial viajar dando botes dentro del maletero Me ha encantado Por aquí ¿Qué? ¿Vas a decirme? Que se sienta la ironía Vale Eh... Vamos a salir A Windows Un momento Vamos a ver Mira, que tenga poco tiempo Y que tenga que hacer esto, tío Me tocan los cojones Pero vamos A ver Vamos a mirar En NVIDIA Eh, a ver ¿Qué me había dicho? Eso pasa con casi todos los Assassin's Creed antiguos Si miras algún vídeo te darán Hot Fits Eh, a ver Vamos a buscar A ver A ver si me sale algo así A ver 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 ¿La cámara parpadea o tiembla? Vale, vale, esto. A ver, un momento, me dice aquí una solución en la misma página de Ubisoft. Ah, vale, 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 que cambie el nombre de un archivo. Que busque el archivo, eh, System Detection, a ver. Joder, pero ¿dónde está eso? Joder, como no tiene carpetas aquí. System Detection. Ah, bueno, en el buscador. System. No me lo encuentro, tío. A ver, ¿qué dice ahí? A ver la ubicación de instalación del juego, las ubicaciones predeterminadas. Eh, ah, vale, a ver. Sí, pero igualmente... ¿Cuál ha dicho que se llama? El... Busca el archivo System Detection.dll. System... Espera, te voy a buscarlo aquí. Voy a poner System solo. O, es más, voy a hacer... UPP, ¿no? Sí. Sí. A ver si me lo encuentra. ¿Qué pasa? ¿Qué es algo? No, no me lo encuentra, tío. He sido engañado. Claro, aquí dice The Revelation, pero espérate. A ver, aquí... Conectividad y rendimiento. O sea, pero me sale de la... No me da tampoco muchas soluciones aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué es algo, tío? ¿Cómo lo llevas? Mira, voy a... Lo que voy a hacer es hacer comprobar archivos. Pero me parece... Vamos a dejarlo aquí, ¿eh? Vaya fail, tío. ¿Vienes del gimnasio? ¿Qué saco? Te estás poniendo como un toro. Increíble. Lo que voy a hacer es hacer comprobar archivos. Lo que voy a hacer es hacer comprobar archivos. Lo que voy a hacer es hacer comprobar archivos. Lo que voy a hacer es hacer comprobar archivos. Lo que voy a hacer es hacer comprobar archivos. Lo que voy a hacer es hacer comprobar archivos. Lo que voy a hacer es hacer comprobar archivos. Lo que voy a hacer es hacer comprobar archivos. Lo que voy a hacer es hacer comprobar archivos. Lo que voy a hacer es hacer comprobar archivos. Lo que voy a hacer es hacer comprobar archivos. Lo que voy a hacer es hacer comprobar archivos. Lo que voy a hacer es hacer comprobar archivos. Lo que voy a hacer es hacer comprobar archivos. código de verificación de dos pasos tío así porque si yo sí sí le doy si le doy una vez de que este equipo es un equipo seguro porque coño me pide el código de dos pasos cada dos por tres tío el ubisoft connect no lo entiendo comprobar archivos comprobemos los archivos como que no tienes como que no tienes permiso en mi disco tiene vinculado disc o con twitch que salgo y así que tienes roles los normales pero el de no pues imaginas mal pues imaginas mal que salgo sí que tienes roles te falta el del sub o sea el de espartanos el de que eres sub de twitch pero ahí no puedo hacer yo nada es automático tienes que vincular tu cuenta de discord con la de twitch en ajustes en ajustes de discord en conectividad o algo así o conexiones de nuevo o algo así ajustes de usuario conexiones se llama y en conexiones pues vinculas tienes que loguear con tu cuenta de twitch ahí vincularla y ya está o sea es fácil y sencillo para toda la familia vale todos los archivos de juego han sido validados con éxito vamos a ver vamos a ver si lo hemos arreglado que lo único que he hecho ha sido comprobar archivos de asas inscritos si es la solución bien si no es la solución el streaming se ha terminado aquí porque igual entro un natillo a conqueror blade me he hecho alguna serie de tengo algo como ya le hemos ya hemos hecho las diarias de for honor y tal me está instalando el direct x ya me lo había hecho antes pero bueno vale arrancamos también otra como funciona el asas inscrit en tema de guardados lo guarda cada x tiempo o algo así si no escondrijo cargar quiero que no quiero que nos ha arreglado gracias ha sido genial viajar dando botes dentro del maletero me ha encantado por aquí qué vas a decirme de una vez qué está pasando hemos huido por una razón desmond me imagino necesitamos tu ayuda para otra búsqueda del tesoro a través del tiempo abstergo va a sustituir su fruto del edén así lo revela el mapa que encontraste se ha arreglado los demás asesinos no se dejarán lo que puedan y donde puedan pero qué estamos perdiendo esta guerra los templarios son muy poderosos y cada día mueren más se ha arreglado secundito secundito claro ¿cómo se llamaba? si puedes seguir sus pasos aprenderás todo lo que él aprendió absorberás varios años de adiestramiento en cuestión de días me has sacado de abstergo y me has traído aquí solo para convertirme en un asesino hay más pero ahora no tengo tiempo para explicártelo confía en mí ¿vale? vale está bien dime qué tengo que hacer ¿de verdad? ¿estás seguro? creí que te pondrías más contenta lo siento estoy algo sorprendida mientras veníamos no he dejado de pensar en cómo me las iba a arreglar para convencerte déjalo después de lo que me han hecho pasar esos malditos templarios estoy más que dispuesto gracias si no que saco yo es la primera vez que lo voy a jugar o sea que cero spoilers eh por favor aviso a la primera a la segunda voy a ser tajante dicen que es de los mejores a Assassin's Creed ¿quién eres tú? ¿dónde están mis modales? me llamo Son Hastings y ella y Rebeca Crane encantada Desmond en fin me encanta charlar pero me temo Desmond que es hora de poner a ser el tiempo es oro y en estos días aún más ya lo tenemos todo preparado Lucy cuando quieras lo pondremos en funcionamiento toma te he traído un regalo de despedida de Abstergo ¡guau! el núcleo de memoria es increíble con estos datos todo irá mucho más rápido ahora mismo voy a combinar el código hola Desmond ¿qué pasa? me preguntaba cuál es tu papel en todo esto yo me encargo de él mi trabajo es que siga funcionando bien ¿el qué? ah ya el ánimos prefiero decir ánimos 2.0 porque este bebé es dos veces más asombroso que el que encontraste en Abstergo quizá los templarios tengan más dinero que nosotros pero les falta ambición pasión y espíritu competitivo por muchos recursos que tengan yo puedo superar cualquier cosa que hagan y en menos tiempo cuando estés preparado siéntate y podremos empezar solo tengo que hacer unos pequeños ajustes vale Lucy, escucha quería decirte que gracias y que lo siento ¿que lo sientes? lo de antes, ya sabes lo que pasó en Abstergo pues solo no estaba preparado tranquilo ya pero pasar por todo eso saber que los templarios siguen existiendo saber lo que planean lo hecho, hecho está ahora estás aquí y eso es lo que importa en Black Flag si, también lo tengo lo tengo que jugar el de la hermandad no lo tengo pero si no cuando lo pongan en oferta ya me lo pillaré si me termina molando y tal estos trastos, Desmond estos trastos no son nada especial que va solo la maquinaria que evita que toda nuestra operación salte por los aires se necesita mucha concentración para mantenerla en marcha así que discúlpame si no tengo mucho tiempo para entretenerte Sean se encarga de mantener nuestros archivos es como una biblioteca digital mientras estés en el Animus él permanecerá a mi lado si encuentras cosas que te llamen la atención personas, lugares, acontecimientos él creará entradas de base de datos para ofrecerte información adicional bueno, no me ocupo solo de los datos también doy apoyo táctico a los demás asesinos ya sabes, Desmond los que están ahí fuera haciendo el trabajo de verdad arriesgando su vida esas cosas empecemos aquí no hay nada, ¿no? ¿cómo funciona esto? ah, claro respira hondo ah venga ya eres un blandengue Sean vale allá vamos vamos a ver yo se lo pido cero spoilers gente por favor compórtese acción completada ah, que puedo mover la cámara 1476 sí, sí sí, sí esa me la sé Salfed si Frodo muere sí, ya lo sé ¿cuándo aparecen los Sargarion aquí? quiero ver dragones juntos hacia la victoria a la victoria a la victoria silencio amigos míos silencio grache ¿sabéis que nos ha traído aquí esta noche? el honor Vieri de Pazzi calumnia a mi familia y nos atribuye sus propias miserias si nos... deja de decir tonterías idiota buena seda Vieri estábamos hablando de ti me sorprende verte aquí creí que los Pazzi encargaban el trabajo sucio a otros es tu familia la que llama a los guardias cuando hay problemas cobarde temes resolver tus propios asuntos pues tu hermana parecía muy contenta con el asunto que tuvimos hace un rato matadle eso es muy de de 1990 ¿no? pues tu hermana es una puta cosas de críos vence a los hombres de Vieri de Pazzi let's go dale caña coña ¿usa qué? ¿apartarse? ah agarrar ¿agarra cuál era? dios ¿este es de los nuestros? coño dejadme la mía ¡hostia! ¿qué pasa? ¿por qué haces eso? ¡uhuu! ¡oh! ¡hostia! ¡hostia! el aparato de reproducción ¿Federico? ¿qué estás haciendo aquí? quería ver si mi hermanito ha aprendido por fin a pelear ¿y? tienes estilo pero lo que cuenta es la resistencia veamos a cuántos puedes liquidar antes de que acaben venciéndote coño 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 le hago parry mierda 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 aquí hay que perder ¿no? espera ¿qué? pero si casi hemos ganado tu labio solo es un rasguño eso lo decidirá el doctor no hace falta además no tengo dinero para pagar al médico lo malgastaste en vino y mujeres yo no llamaría eso malgastar puedes prestarme unos florines o has hecho lo mismo que yo registrales seguro que tienen algo en los bolsillos saquea 200 para pagar el médico para ver tu objetivo actual ¿cómo? ¿cómo es eso? ¿es esto? ¿cómo es? me han expulsado cuando te encuentras cerca de un cadáver era la E joder tío es que no me sé tío ¿por qué ponen esos controles tío? ¿dónde se mira lo de los controles? lo de la mano no, esto no es ¿el derecho? no shift ah, el shift vale, el de agarrar 24, vamos 24 florines roba, roba juego con teclado solfe los cojones los cojones no, no que quería más ¿ahora qué? date prisa Edzio cuanto antes acabemos con el médico antes podremos dormir si vieras como quedó el otro sigue a Federico hasta el médico ok ¿cuál es el otro? para hacer parkour lo siento espérame espérame hermano que sí que sí que lo estoy haciendo eh ¿cuál es el yo tengo que verlo porque ese no sé cuál es ese botón no sé cuál es opciones ¿cuál es el para los controles tío? opciones inventario inventario actuendo armas armadura que guapo ¿no? es más fácil con mando ah vale está aquí está el primero personalizar controles ¿ese cuál es? ¿el botón 1? ¿cuál es el botón 1? este es el botón 0 ah el derecho el derecho con pierna ¿por qué no corres más? ¿pero qué quieres que haga coño? balancearse y soltarse vale vista de águila increíble es más fácil con mando corres y te enganchas en las repisas en teclado no sé sí, sí en teclado es clic derecho y espacio cállate coño hasta que me acostumbré a los no ¿qué hace? tontísimo tío es tontísimo pero ¿qué hace? atacamos a costumbre en lo que hay es tontísimo es tontísimo tontísimo ¿quieres dejar de saltar por favor? vale si hago así vale sube el solo ¿no? vale ¡ojo! ah, vale si lo hago mantenido ok, ok, ok es que los controles son súper diferentes al Odyssey, tío si no recuerdo mal es que el derecho no era para correr ni de coña en el Odyssey eh ¿qué quieres que haga? ¿que me partan las piernas o qué? alto que es corriendo eh perfil alto haces más ruido y te pueden oír perfil alto perfil bajo ¿qué es eso, tío? me estás hablando en inglés eso hola ah, que tengo que hablar con el hola doctor los hermanos auditores no me sorprende veros aquí esto tiene bastante mal aspecto jovencito no es nada de verdad tiene que ayudarle la cara es lo único valioso que tiene jajaja jajaja me partan los cojones deberíamos volver a casa nuestro padre se preguntará ¿dónde andamos? y preferiría que no nos cayera un sermón ¿listo para una carrera? ¿a dónde? ah al tejado de esa iglesia gana en la carrera Federico a la de tres uno dos tres eh, cabrón vamos, tartaruga quita, coño ojo 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 impresionante ven conmigo sígueme ¿a dónde vamos? ya lo verás me quiere suicidar si suelto el botón este ¿me caigo? no, carne Dios tú no, para, 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 para ¿cómo voy? ¿cómo voy por aquí? ah, vale es por aquí no está mal la vida que llevamos hermano es la mejor ojalá nunca cambie y ojalá no nos cambie a nosotros y aquí empieza ¿no? esto en el Assassin's Creed Valhalla tardabas seis horas tío en que te salía el título de Assassin's Creed Valhalla tío aquí que hemos tardado media hora ahora vamos a hacer el salto ¿no? ¿eso actualizará el mapa? no, no sé quién es Alfred mantén pulsado ¿cuál era el botón? vale, este y este mientras mueves hacia adelante Dios ¿qué es? es Vieri mejor que me esconda seguid buscando no puede estar muy lejos Vista de águila ¿cómo es? Frente de los enemigos en montones de paja carros de flores y fuentes y huecos en los tejados vale eh Vista de águila ¿eso cómo es? espérate tío, que de verdad hay unos controles súper raros tío a ver, es normal es un juego bastante Vista de águila ¿dónde lo pone? era la cabeza ¿no? era la cabeza esa fijar blanco a la F lo creo, ¿no? hoja oculta al 2 espada al 3 medicina al 1 puños 4 menú de armas a ver punto de control alcanzado lo voy a dejar aquí gente lo voy a dejar aquí y ya continuamos mañana haremos las diarias de por honor y luego volveremos con el Assassin's Creed y después de que hemos corregido el tema de el tema de de que se veía mal y todo eso así que bueno de momento lo tenemos ya listo para continuarlo mañana y le damos bastante candela vamos a ver